El acta correspondiente la levantó la magistrada Claudia Cecilia Román. Nosotros, obviamente, estuvimos en la escena porque estábamos igualmente autorizados por la juez de la instrucción a participar en ese allanamiento, pero lógicamente la magistrada lo llenó y yo, si hay dos, no tienen los dos que llenarlas, debe llenarla uno solo. La pregunta es clara. No llené el acta. Perdón, usted tiene que contestar lo que yo le pregunto. Objeción, honorable. No, por qué no. Hay que reemplazar. No, 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 no. El acta con el acta. Claro, por qué no. El acta con el acta. El acta con el acta. El acta con el acta. La gente se debe calentar lo que nos puede hacer. Estamos en gran área. No es triple A. No tiene que convencerle. No, no, no. En este caso, yo le pienso la patencia. Es una, ya pierde tu pieza. No, no, no. Verde tu postura. Voy a darle la punta de seguimiento. Sí, esa, dice. Sí.